Si usted entró, si usted no trae direccionales... No mentir, no trae direccionales... A mí también, yo no tengo nada... ¿Ahora, quién fue lo que pasó? ¿Quién fue lo que pasó? Si tú estás metido... Amigo, amigo, yo no me he metido... Yo tengo mis direccionales... ¿Qué es porque me diga? ¿Qué es porque me diga? ¿Pero y quién se mete? No, pero no tienes direccionales... Porque yo estoy grabando, porque estoy en acero hay... Ahí va, ahí va, ahí va... No le meto la boca... Puede a, puede un teléfono... Usted no se va a poner... No llegué a esta boca ahí, yo estaba asesinando... Yo no estaba asesinando... Yo estoy vieno a defender... No, defender, no. 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 ¿Y qué usted quiere que yo haga? Digo, usted sabe que puede ser de acuerdo con lo que quiera. Ajá, pero dígame, ¿qué es lo que te quiere, Iván? ¿Usted quiere que yo le dé cuatro? No, no, ¿y por qué? ¿Oye, entonces? Viene con mi carro desbaratado. No, no, no. Mírale, pocos, si yo no quiero nada. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, que es mejor, venga. Venga, porque me voy a buscar la vuelta, venga. ¿Cómo es que usted es con los jueces? Bien, bien, hablamos. A la vida de esta gente que yo veo. Querida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.